Buenos días, continuamos con la serie de vídeos con motivo de la Semana de la Ciencia. Si en la publicación anterior pudimos ver cómo los insectos afectan a los libros y pasando sus hojas pudimos comprobar las galerías que generan, tenemos que pensar que qué sucede a la hora de que haya un ataque de insectos en un bien cultural macizo, como puede ser la madera. Para eso nos vamos a adentrar en los sótanos de esta institución, del Instituto del Patrimonio Cultural de España y con la ayuda de nuestras compañeras de la sección de Estudios Físicos podremos comprobar una serie de técnicas que nos ayudan a ver ese tipo de daños generados por los agentes biológicos. Para ello tenemos con nosotros a Beatriz Mayans. Hola Alex, buenos días. Buenos días, Beatriz es restauradora de la especialidad de pintura y operadora de rayos X. Y junto a ella, allí también podéis ver a Inma, Inma es inmaculada donate, es física y ellas son el ejemplo del trabajo interdisciplinar de personas de distintas disciplinas que trabajan en el campo de los bienes culturales y especialmente en la sección de Estudios Físicos. Cuéntanos, ¿dónde estamos? Pues mira, estamos en la instalación radiográfica del instituto, contamos con una sala como ese del búnker donde realizamos las radiografías, un equipo fijo de rayos X y todas las medidas de seguridad que se le exigen a una instalación radiactiva. El equipo lo controlamos desde una sala contigua donde tenemos la consola de mandos. A mí me recuerda mucho esta instalación y lo que comentas desde las radiografías a los hospitales, a las radiografías que nos pueden hacer a nosotros, es algo parecido, ¿no? Bueno, al final el fundamento es el mismo, de lo que se trata es de conseguir una imagen interior, en nuestro caso de los bienes culturales. Aquí utilizamos tanto película radiográfica como la imagen digital directamente con panel digital. Y claro, en el caso de que haya un bien mueble, que se pueda transportar y entre en el búnker, podéis hacer aquí la radiografía, pero en caso de bienes culturales de gran tamaño, como un retablo, ¿cómo trabajáis? Claro, pues sí, desde el instituto se han intervenido obras de gran formato, como los retablos, que además nos aportan una información valiosísima y unas imágenes muy interesantes, también desde el punto de vista del video del interior. ¿Algún ejemplo tienes? Claro, mira. Aquí tenemos, este es el retablo de Santiago, de la Catedral de Toledo, y tenemos una imagen curiosa, ¿no? Ya sabes que la radiografía nos permite sacar en dos dimensiones, pues un objeto tridimensional. ¿Qué ocurre? Que se nos va a sumar toda la superficie, el interior, en este caso podemos ver, además de la superficie, los travesaños traseros, y claro, ya sabemos las características de un retablo, donde está... Cercano a una pared, la acumulación de muchos siglos, la suciedad, que es inaccesible prácticamente por la parte trasera. Entonces, claro, lo que vemos es esa superficie blanquecina que comentas, es la acumulación de polvo de todos estos siglos. Claro, aquí se acometió una limpieza, pero la parte más inaccesible, que era la de arriba, pues no se puede llegar. Y fíjate cómo se ve muy bien aquí. Esa acumulación. Esa acumulación. Claro, ya, ese polvo va acompañado de huevos de insectos, de esporas, se encuentra muy cercano al muro, entonces puede haber humedad, o sea, que el cóctel perfecto para que haya daños por causas biológicas, lo que es el biodeterioro. Sí, sí. En el caso de los insectos silófagos, a ver, aquí entran obras de lo más variado, pero cuando nos encontramos con obras de madera o con algún elemento de madera, pues los insectos silófagos es el principal agente de deterioro que nos encontramos. O sea, que podéis ver también los orificios y las galerías. Eso es, eso es. Es verdad que los orificios muchas veces los vemos también a simple vista, pero claro, la radiografía va un poquito más allá y es que al ofrecernos una imagen prácticamente uno a uno, pues podemos considerar mucho mejor la proporción del daño, el diámetro de los agujeros, pues no sé. Mira, en este caso es muy curioso. Es una tabla de Santo Domingo de la Calzada y fíjate cómo el ataque se ha limitado a la zona del limbo, a la zona dorada. Qué curioso. O sea, lo valía decir que los insectos entran en la madera y luego, dependiendo de las capas preparatorias y pigmentos que puedan encontrar, ellos ven por qué zonas se decantan más a la hora de producir esas galerías y esos orificios y al final eso es un criterio para que ellos decidan hacia qué zona de la madera atacan. Qué curioso. Sí, bueno, y además de los agujeros, pues la otra evidencia, las galerías, normalmente no visibles son las galerías. Aquí tenemos dos ejemplos, aquí tendríamos lo que podría ser un ataque. Efectivamente, de termitas seguramente, porque al final esas galerías con esa conformación irregular, con esos bordes irregulares, sería el signo característico del daño causado por termitas, mientras que a este lado esas galerías perfectamente definidas, muy rectas, sería de carcoma. Sería el daño causado por las carcomas. Claro, en este caso incluso podemos hacer una valoración, ¿no? Intentar... Sí, o sea, se podría ir un poco a ayudar a identificar ese agente biológico causante del daño, aparte de comprobar el estado de conservación y la pérdida de madera, que al final esa información es muy importante también a la hora de intervenir posteriormente sobre la obra. Efectivamente. Y eso, esa C, esto en forma de C que se ve ahí... Pues sí, ¿no? Parece ser, tiene pinta de... Alguna larva de insecto. O sea, que ya no solo las galerías con esa falta, sino que esa coloración blanquecina, esa forma de C, nos indica que hay una larva dentro de la madera y que si no fuera por los rayos X no conseguiríamos verla. Sí, sí. Qué curioso. Mira, hablando de larvas, tenemos aquí una imagen muy curiosa. A ver. A ver, con los protocolos que tenemos ahora de cuarentenas en el instituto, es muy difícil que a estudios físicos nos llegue una obra con infestación activa. Que antes se estudia y se aplica un tratamiento para paralizar... Claro. Pero tenemos en el archivo radiográfico unas imágenes muy curiosas, antiguas de un tejido que tenía en su interior semillas. Y al hacer la radiografía de los ovillos, pues lo que vimos era que había insectos dentro de las semillas. Qué curioso. O sea, que es posible que en ese tejido hubiera restos de semillas y que un insecto había entrado en el interior de esas semillas para desarrollarse. Exactamente. Y entonces, ¿esa coloración blanquecina tan fuerte a qué se debe? Claro, pues eso nos da indicio además de que la infestación está activa, por lo menos que el insecto está hidratado. El contenido en agua es el que nos va a dar esa opacidad, ese aspecto blanco frente al resto. Qué curioso. Muy interesante, Beatriz. Y muchas gracias por colaborar en estos vídeos de la Semana de la Fidencia. Y con este vídeo ya pasaríamos a la tercera publicación, que saldrá en los próximos días, en el cual, con la ayuda de Emma Sánchez, del Departamento de Restauración de Documentos del Instituto del Patrimonio Cultural de España, nos adentraremos en la noción de soluciones hidroalcohólicas, que al final son palabras muy presentes en nuestro día a día, en los últimos meses. Muchas gracias. Gracias, adiós.